Hola, soy Luis Reséndiz, me dedico a juntar palabras y para llenar la despensa he sido cajero de super, operador de call center y también he escrito ensayo, crítica de cine y guion de televisión. Tengo dos libros publicados, Insular en la editorial Quadrivio y Cinecdoque que apareció en el sello de bolsillo de la editorial Random House. Y es de este libro que reúne una colección de ensayos sobre cine y televisión y la obsesión con ambas cosas del que les quiero leer un fragmento. Lo sé porque lo viví. Para un niño noventero de la provincia mexicana no era fácil obtener cine. El caso se agravaba si la ciudad en cuestión se encontraba en el sur de Veracruz, una zona cuyas políticas culturales se han caracterizado durante años por una persistente inexistencia. Nada hay en esa área que no sea susceptible de ser carcomido por el salitre y las tormentas, antes de lluvia y viento, ahora era, además, de sangre y balas de traficantes. En un sitio donde el mar se lleva todo, es lógico que nada permanezca. Así, cuando yo era pequeño, las opciones para ver y conseguir películas eran escasas. Estaba la televisión abierta, claro, en la familia éramos pobres y ese aparatito debía bastar para satisfacer nuestra ansia de evasión. El cine permanencia voluntaria de Canal 5 era entonces mi Aleph, una personalísima ventana iridescente a incontables mundos. Aprendí a querer al cine en la señal que torpemente llegaba al aparato familiar, vio unas larguísimas y asesinas antenas de conejo. Teníamos, también, una videocasetera. Se usó poquísimo, pero ya desde entonces recuerdo contemplar con embobada fascinación, porque sé de cierto que fui un niño bastante idiota, las cajas multicolores de los VHS del videocentro local. A veces, cuando íbamos al centro de la ciudad, donde estaba el videocentro, pedía permiso para entrar nomás a ver, a mirar los artefactos en los que otros se detenían a contemplar el cine. Gesté así un embrionario cariño no solo por las películas, sino por los contenedores materiales que las transportaban. Esto fue un fragmento de mi libro Sin Écdoque. Yo soy Luis Reséndiz y aprovecho para mandar un saludo a la audiencia de La Lechosa Palabra. Felices 20 años.